Música Les pedimos de la manera más atenta apagar sus celulares o ponernos en modo de silencio. Esto es Tercera Llamada. Tercer, comenzamos. Música Aplausos Música 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 Muchas gracias por acompañarnos. Voy a hablarles un poquito sobre la siguiente pieza, que es de Sivar, que es un atro para viola a cuatro manos y clavecín. Y aunque existe una extensa literatura para piano a cuatro manos, la investigación ha llevado a la conclusión de que esta sonata es la única obra que se ha escrito para dos personas tocando una sola viola. Fue escrito por el último y el peor de los más de veinte hijos de Johan van a observar, que fue sin duda el más extraño de todos y criminalmente irresponsable a los instrumentos. No solo escribía para cosas que los compositores más sabios tenían el buen sentido de echar, sino que incluso, cuando empleaba instrumentos bien establecidos, tenía una manera de hacerlos sonar como si fueran recientemente inventados. Tal vez por esta razón esta sonata no se ha convertido en parte del repertorio estándar. Aunque toque el mejor instrumentista, la obra suena como si hubiera empezado a tocar hace unos días. La sonata para viola a cuatro manos y clavecín tiene cuatro movimientos. Primero está andando inni, moto rápido, ram ram y a la brevo. Utiliza la técnica del pedal, que es una nota larga, sostenida con mucho tiempo en el tercer movimiento. En el último, utiliza la técnica de imitación, como la coca, la tepsi, la mixtola. Bueno, que todos estos refrescos saben igual, pero se supone que son diferentes. Y también nos hace ver la asociación del compositor con el Medio Oriente. Ya que años atrás, Kirikibach trabajó en una fábrica de alfombras purcas. Y la ofensa de esa época es muy notable en esta riesta. Con ustedes, la sonata para viola a cuatro manos y clavecín tiene cuatro manos. Gracias. 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 Hey. Gracias. 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 Gracias.